Ahora tenemos a Mónica Farro en nuestro móvil, yo lo conté al principio del programa, hace unos días atrás hubo robos en los camarines de acá, de nuestro programa, de LAM, Mónica, Estefi y Saudale y Marcelita fueron las perjudicadas, así que vamos a contar exactamente lo que pasó, porque son distintos los casos, pero bueno, fue todo en el mismo momento, a todas les pasó lo mismo, les robaron o les revisaron y tienen algunos puntos de coincidencia las historias. Vamos a escuchar a More Real también en un ratito hablar de esto, porque muchos directamente la acusaron a ella porque dijimos, el episodio fue así, cuando nos enteramos empezamos a revisar que había pasado el día anterior, porque a veces acá vienen 200 personas, pero el robo fue en el camarín que compartían ese día las chicas, Marcela y Estefi y Mónica que estaba de invitada de casualidad ese día como angelita, así fue que ocurrió, contame vos Marce que fuiste, Marcela fue la primera que detectó. Claro, llego a casa y como toda persona que se va a dormir dice voy a cargar el teléfono, yo siempre ando con el cargador porque a lo largo del día se termina la batería, y me acordaba perfectamente que ese día no lo cargué, no lo cargué el teléfono y no lo encontraba por ningún lado y no estaba en mi casa y no estaba en ningún lado, dije, bueno, ¿cómo fue que lo perdí? ¿Me entendés? Bueno, lo dejé, lo dejé pasar, al día siguiente me voy a la oculista con mamá y me siento en una confitería y me dice, mamá, yo pago, y le digo, bueno, dale, por casualidad habíamos ido el día anterior al banco y yo tenía, me habían quedado las tarjetas de ella en mi cartera. Nosotros tenemos unos sobrecitos. Ustedes viven juntas además. Claro, vivimos con mamá, sí. Tenemos unos sobrecitos donde van nuestras tarjetas, las mías, las de ella, no están juntas, pero me había quedado yo sin querer. Entonces mamá la tenía, me dice, no la encuentro, no la encuentro. ¿Cómo no la encontrarás? No la encuentro, no la encuentro, no la encuentro. Y yo digo, bueno, y se me ocurrió decir, voy a abrir la aplicación, viste que los bancos ahora tienen aplicaciones, y abro la aplicación en la confitería y veo dos gastos muy altos con la tarjeta que no corresponden al movimiento que hace mi madre ni lo que se había hecho con la tarjeta en el día anterior. Son dos compras, acá tengo, con mercado pago, de 45.586 pesos. O sea, más de 90.000, 91.000 pesos aproximadamente. ¿Y qué compra se sabe? ¿Qué producto? No, no, porque el banco, cuando yo llamo por teléfono para bloquear la tarjeta, me dicen que tengo que llamar al banco para desconocer los gastos. Entonces llamo al banco y ahí me dice la chica cuáles son los gastos, los últimos gastos que yo reconozco. Entonces me dice que no pueden por delitos financieros todavía saber, sino que ellos abren una investigación para saber en qué momento se hace ese gasto que yo estoy denunciando. Lo único que me dice es que se hicieron a las 2.20 y a las 2.21 de la tarde de ese día que yo estaba tomando el café con mi mamá. Eso era, nosotros teníamos turno en el oculista a las 3.30 de la tarde, así que ahora han sido 3.10, 3.40. Cuando Marcela nos cuenta esto acá al programa, los compañeros, obviamente... Porque buscando el cargador, ¿eh? Claro, empezó por el cargador. No me olvidé el cargador acá. Porque el cargador también desapareció, no solo las 90 lucas. El cargador original, es carísimo. Claro que es carísimo. Que es caro, pero bueno, eso fue lo que desató todo esto en principio. Claro, porque en un momento te agrego... Entonces le preguntamos a quienes compartieron... Yo ni sabía que Farro había compartido el camarín, ahora le voy a preguntar a Mónica cómo fue. La primera es Stefi, que están todos los días ahí juntas. Vos vas a tu cartera, me acuerdo, porque aparte justo ese día... En el camarín cuando... Estuvimos en mi camarín y me dijiste, te dejo la cartera que está toda desordenada. Y justo es... Sí, te la dejé en tu camarín. Cuando Marce dice, me olvidé el cargador acá, me desapareció. Y ella decía, y la tarjeta de crédito me la habría olvidado en el cajero. Y dice, no, el cargador me desapareció acá. ¿Y quién estuvo? Y bueno, Cori, nuestra asistente de vestuario, nos ayudó a nombrar a las personas que estuvieron. Nunca, jamás, nos faltó nada. Jamás, nunca. Y siempre ese camarín escudimos. Y vinieron miles de invitados. Mónica vino mil veces y en ese camarín siempre estamos las tres con Marcela, Andrea. Jamás faltó nada, nunca. Y ahí, cuando Marcela dice, creo que me robaron, ayer que vino otra gente que no conocemos tanto. No, 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 yo no dije eso, perdón, eh. Ah, bueno, empezamos a sospechar. Yo digo, pero me dice Cori, hubo otra gente dentro del camarín. Y yo le digo, pero ¿cómo? Y me dio especificaciones. Es verdad, pusiste una cara de sorpresa. Yo dije, wow, pero es muy fuerte. Entonces dije, pará, voy a ver mi cartera. Ese día, muchas veces vienen 200 invitados, más los que trae la gente que trae a los invitados. Acompañantes. Qué sé yo, acá todos trajimos alguna vez algún amigo, o varios. Claro. Algunas de las chicas que vienen de Angelitas vienen con su equipo, con maquillaje, con peinado, con una amiga, con un asistente. Sí, pero Cori nos confirmaba que había personas que entraron a cambiar. Ese día solo estuvieron de invitadas Morena Real y Luisa Albinoni. Morena Real vino con dos o tres amigos. Sí, vino con un grupo. Me acuerdo cuando me saqué fotos con los chicos cuando terminó una amiga y un amigo. La chica y un grupo. Dos. Porque la otra vez también había traído unos cuantos. Pero dos distintos a los de la otra vez. Sí. Y Luisa vino sola, creo, ¿no? Y Luisa entró al final del programa y no pasó por Camarines. No, vino derecho. Claro. ¿A vos qué te faltó o qué encontraste? Cuando Marcela dice así, digo, voy a revisar mi cartera. Cuando la voy a buscar, veo que tengo mi tarjetero todo revuelto, porque yo sé perfectamente dónde guardo cada cosa. Esto fue al día siguiente, ¿eh? Claro, claro, claro. Desde la tarde del día siguiente. Cuando miro mis tarjetas, estaban las dos tarjetas. ¿Ese fue el día que fuimos a merendar a Calestino? Ese día nos dimos cuenta, ¿no? Ese día nos dimos cuenta, el robo. Ese día nos dimos cuenta. Se nos mezclan los días porque ya estamos... El miércoles fue la visita y el jueves fue que descubrimos todos que algo había pasado. No, martes y miércoles no fue. No. Martes, martes, martes. Martes fue el día de los invitados y miércoles nos dimos cuenta que había pasado todo. El jueves descubro que me falta la tarjeta. Entonces veo mis dos tarjetas de crédito y de débito que estaban en un bolsillo que yo no uso y nunca guardo nada ahí. No estaban en el tarjetero. Cambiadas del lugar habitual. Cambiadas del lugar, pero estaban. O sea, te revolvieron. Me revolvieron. Digo, me sacaron una foto a la tarjeta porque conteniendo los datos... Que es muy común también. Claro, y no hace falta... ¿Y te faltó algo? Tenía poco efectivo, pero ponerle 2.000 pesos en billetes de mil no estaban. Que bueno, ni me importa, pero me asusté con el tema de las tarjetas, por eso di de baja todo.